Tócame despacio, lentamente hasta suspirar Mírame a los ojos, por favor, no mires para atrás Deja que el clima nos lleve para otro lugar Y que mis manos solo a ti te puedan acariciar En tus ojos yo veo luz y mil estrellas Y mis ojos a ti te ven como la más bella Tú eres la que yo quiero, eres mi doncella, bella Y cuando no te veo empiezo a enloquecer Yo sé que tú me quieres mucho más que a él No lo pienses que estoy para ti, mujer No lo pienses más que lo veo en tu mirada Cuando estás conmigo sé que no te importa nada Siento tus suspiros cuando atiendes mis llamadas Y oigo tus gemidos cuando voy a la madrugada Con él nada es igual, no sientes el mismo impacto Cuando él te toca no sientes el mismo tacto Yo sé que te gusta cada vez que yo te canto Porque hago sobresalir todos tus encantos Soy el superhéroe que llega a su habitación Ella es mi doncella lista para la acción Siempre estoy dispuesto para cualquier ocasión Y ella está dispuesta y me manda a su ubicación Yo pienso en ti, no lo voy a negar Tú piensas en mí, déjate amar Yo quiero salir, contigo caminar Estoy para ti, no te voy a fallar En tus ojos yo veo luz y mil estrellas Y mis ojos a ti te ven como la más bella Tú eres la que yo quiero, eres mi doncella, bella Y cuando no te veo empiezo a enloquecer Yo sé que tú me quieres mucho más que a él No lo pienses que estoy para ti, mujer Eres mi doncella, la niña más resaltante Ni le hace gafo que conmigo te quedaste Que los sentimientos a la final no se comparten Y que tú decidiste quedarte con el cantante Eres la que todos miran al pasar Tu cuerpo, tu sonrisa, nadie logra superar Si te sientes sola nunca dudes en llamar Que yo estaré disponible hasta por whatsapp Soy el superhéroe que llega a su habitación Ella es mi doncella lista para la acción Siempre estoy dispuesto para cualquier ocasión Y ella está dispuesta y me manda a su ubicación Yo pienso en ti, no lo voy a negar Tú piensas en mí, déjate amar Yo quiero salir, contigo caminar Estoy para ti, no te voy a fallar En tus ojos yo veo luz y mil estrellas Y mis ojos a ti te ven como la más bella Tú eres la que yo quiero, eres mi doncella, bella Y cuando no te veo empiezo a enloquecer Yo sé que tú me quieres mucho más que a él No lo pienses que estoy para ti, mujer Yo pienso en ti, no lo voy a negar Tú piensas en mí, déjate amar Yo quiero salir, contigo caminar Estoy para ti, no te voy a fallar Yo pienso en ti, no lo voy a negar Tú piensas en mí, déjate amar Venezuela Yo quiero salir, contigo caminar De mi paraí, no te voy a fallar